Hemos ganado todos los partidos, hemos empatado algunos, pero perdido no. Mire, crecimiento económico, mucho más que el resto de América Latina. 4.3 contra 3.6. 6, 7 meses ya de crecimiento sostenido. Impulsado por zonas francas principalmente. Sí, pero es crecimiento de la economía. Estamos atrayendo inversión, aunque el régimen definitivo creció 1.1, que no es despreciable comparado con el desempeño histórico. No es despreciable, no es lo que yo quiero, pero es histórico. Desempleo bajando de manera brutal. Vea, antes de la pandemia, ¿cuándo estaba el desempleo? 15 algo, ¿verdad? 15.2. Quedó más arriba. Hoy salió más arriba, antes de la pandemia. Hoy estamos a, ¿qué? 10.6. 10.6, según el NIEC. 10.6, bueno. Es una reducción de 50% de la base. Claro, y estoy de acuerdo en esa lectura, presidente, pero también es cierto que hay gente que no está buscando trabajo porque ya se cansó, ¿verdad? Los desalentados, ¿qué llaman? Sí, señor. Mire, que la tasa de empleo se mantiene más o menos estable. Entonces, es un argumento para ponerle el pelo en la sopa. Pero es una realidad, presidente, no se puede negar. Sí, pero le subiría un poquito. Mire, la informalidad viene cayendo. Usted vio el reporte hoy, viene cayendo sustancialmente. Estamos en 48.1, etc. Sigue siendo alta la tasa. El empleo femenino en números absolutos fue más el crecimiento que las mujeres. Claro, usted puede decir, ya no es el 10.6, pongámosle el pelo en la sopa. Debería ser el 10.8. Esas son sobreargumentaciones para distraer del mensaje principal. Rompimos el récord de atracción de inversión extranjera. Estamos rompiendo récords en progreso de infraestructura. Yo no estoy diciendo, don Douglas, que yo tengo una horita mágica, ni que mi gobierno sea perfecto. Ni estoy diciendo que vamos a hacer milagros. Estoy dándole gracias al pueblo de Costa Rica, a los empleados públicos, que se están poniendo la camiseta, la gran mayoría, y a Dios de que los indicadores objetivos, no politiqueros, van en la dirección correcta y más rápido de lo que mucha gente esperaba. ¿Por qué? Porque el mundo va, nosotros vamos para allá y el mundo va para allá. Hay una, usted ha visto que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, dicen que hay sombras muy feas y hay recesiones, y a nosotros, ahora más bien, nos suben la expectativa de crecimiento. Y no lo digo yo, lo dice Fitch, lo dice Standards and Poor's, lo dice The Economist, el país campeón de toda América Latina en mejorar el ambiente de inversión. Claro, y eso ahí, cuando sucede eso, uno dice, bueno, hay cosas que se han hecho bien y se están reconociendo. Y qué bueno que eso esté pasando y que la discusión que tengamos en Costa Rica sea que aparecemos en titulares de forma positiva. No es la realidad para otros países que tienen problemas muy profundos. No es que Costa Rica no los tenga, claro que lo tiene. Creo que inseguridad es un tema y que va a requerir un esfuerzo realmente importante. Presidente, usted mencionaba inversión extranjera directa, y tengo que preguntarle, creo que hasta hoy usted no se ha referido mucho al tema del rompimiento del convenio ProCommerce INDE-Cómex. Entiendo de las explicaciones que se dan lo que realmente pasó, y se habla primero de un tema de estrechez fiscal, si se quiere, pero también el ministro ha hablado de otros temas, de metas no incumplidas, de poca inversión, digamos, en zonas fuera de gran era metropolitana. ¿Usted cree realmente o cuál es su posición al respecto con todo esto? Mi posición es que el ministro, la junta directiva de ProCommerce, las cámaras de comercio, perdón, las cámaras empresariales representadas ahí, tomaron la decisión correcta. SINDE es uno de esos casos donde la gente que no sabe, como Guillermo Solís en esas declaraciones tan desafortunadas, dice que son parte de la institucionalidad, ¿no? SINDE es una coalición absolutamente privada. Declaraba interés público, presidente. Sí, sí, sí. Y la Fundación Armando fue declarada interés público, porque la actividad de interés que ellos realizan son actividades de interés. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, como buenos gerentes, ver los números, y decir, ve qué interesante, SINDE tiene solo, a pesar de que le damos cuatro millones de dólares al año, esos son cuatro por seis, póngale, dos mil cuatrocientos, dos mil doscientos millones de colones al año. Es mucha plata. Tiene una oficina en Nueva York, nada más. ProCommerce tiene 27 oficinas. Claro. En el mundo, en Shanghái, en Singapur. Mira qué interesante. SINDE atrae, fundamentalmente, a gran área metropolitana, muy poco de afuera, atrae los mismos sectores de siempre, ya por años, de solo Estados Unidos, en donde el mundo se está diversificando en fuentes. Y les pedimos hace un año, mire, tráiganos un programita. Cuatrocientas empresas, presidente, son las que están acá, ciento cuarenta son de países que no son Estados Unidos, hay una diversificación, y aproximadamente cuarenta, treinta y seis proyectos fuera de gran área metropolitana. ¿Cuántos son de Canadá? El dato no lo sé específicamente de cuántos son de Canadá, pero... El punto es que hay muy pocas de mercados diversos. Pero cuando hablan de mercados diversos, ¿qué tipo de empresas está imaginando usted o de qué país va a venir a invertir aquí en Costa Rica? Mire, vea, yo siento, y es claro, que el mundo se está polarizando y que hay que diversificar riesgos. Nosotros, la relación que tenemos con Estados Unidos es fabulosa, es una relación de 158 años, no sé cuántos establecidos, son nuestro primer socio comercial, han invertido aquí, los queremos seguir trayendo. Pero, ¿cuántas empresas hay en Francia? Yo que estuve ahora con el presidente Macron, me decían, aquí Cindy nunca ha venido. No, pero hay empresas de Francia aquí instaladas, presidente. Sí, sí, pero Cindy nunca ha venido. Empresas de India también están instaladas aquí. Sí, pero ellos vienen. No, fueron atraídas. Hay un efecto de follow the leader, de seguir al líder, que es natural cuando una empresa como Intel, cuando Procter, cuando Abbott, cuando IBM, vienen a Costa Rica porque son los líderes en el mundo. La mayoría de empresas que han venido, su liderazgo en Estados Unidos es evidente, yo creo que eso no está en cuestión. Pero, es decir, hay una diversificación y se ha trabajado en ello. Y se ha trabajado justamente en tener niveles de inversión extranjera directa, digamos, que permitan esa generación de empleo, especialmente las instaladas, porque la dinámica es la reinversión que tienen las empresas instaladas. 72 y 38. 38 nuevas y 72 de reinversión, sí señor. El año pasado. Correcto. Pero incluye también empresas de otros países. No, no, por supuesto que las incluye. No, no, por supuesto que las incluye. No, yo lo que estoy diciendo es que desde mi punto de vista, Cinde va a continuar. ¿Por qué no? Hay necesidad de financiar el PIF, que es fundamental para la seguridad, etc. No tenemos plata. Entonces esa plata la van a trasladar. Eso es. Ahí va a haber reasignaciones presupuestarias, por supuesto. Pero no es un tema de estrechez fiscal. Ya le dije que lo que yo estoy diciendo es que los recursos tienen un costo de oportunidad. Y la pregunta es, ¿a dónde le genera un valor mayor a gobernar con propósito? Al pueblo. Entonces, ¿y dónde va a continuar? Ahora, yo quiero que Costa Rica desarrolle sobre la plataforma exitosísima de Procomer, las capacidades in-house en el gobierno, donde ya hemos invertido muchísimo en tener 27 oficinas, etc., donde esas oficinas Procomer pueden trabajar de manera más natural con las embajadas, hacer diplomacia económica, y creo que la eficiencia de esos miles de millones va a ser mayor ahí. Yo no estoy quitando nada a Cinde. Cinde va a continuar con su estructura de gobierno privado, o tiene una junta directiva, hay que hacerse socio, yo no sé cómo se hace. Parece que no es tan fácil decir, yo quiero ser miembro de Cinde. El punto es, ¿qué es lo mejor para el país? Y tomamos una decisión muy analizada y eso es lo mejor para el país en nuestro punto de vista. ¿Qué hay de alguna manera, presidente? Porque se hablaba primero de estrechez fiscal, luego de que no cumplía con las metas que se le habían asignado. No, no, eso es cierto. ¿Me explico? O sea, hubo como mucha distorsión en el mensaje. Todo eso es cierto. Y es importante que la gente simplemente lo sepa. O sea, si la decisión es, no más Cinde, no más Cinde. No, no, pero no más Cinde porque Rodrigo Chávez se levantó un día de luna. No podría decir eso, presidente. No podría decir eso. Yo se lo estoy aclarando al pueblo. No, no, claro. No es un capricho. No, no. La decisión es, la tomó Procomer. Fíjese en la declaración de Asofraz, la Asociación de Empresas de Zonas Francas, diciendo, gobierno tomó la decisión, don Carlos Duván, presidente. Fíjese en la Cámara de Comercio, don Julio Castilla, presidente. Fíjese en que nadie en esa Junta Directiva, viendo las cámaras que hay representadas, Cadex, etc., nadie votó en contra. ¿Por qué nadie votó en contra? Porque se les explicó. Nadie, ninguna, ni UCAEF, ninguna de ellos. UCAEF votó positivo, Enrique Eglof, el presidente de la Cámara de Industria, bueno, UCAEF no me acuerdo, pero Enrique Eglof votó positivo. De Cámara de Industria. De Cámara de Industria. No hubo un solo voto negativo. Ok. Hubo ahí.